Siempre, siempre me pasa lo mismo cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto en la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho, digo, otra, otra novedad sin ti Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí Y esa es la canción, podríamos decirlo por excelencia navideña Espero que les haya gustado el programa de hoy, programa especial de Navidad Y con esto ya estamos llegando al final de esta edición Siempre deseándoles que les vaya bien Lo mejor posible, que no se enfermen Y sobre eso que el éxito les acompaña en todo lo que hacen Y tengan por seguro que si hacen las cosas con amor Y hacen lo correcto, siempre tendrán éxito Pónganle buen ritmo a sus vidas, escuchando Radio Ritmo 97.3 A nombre del señor Ovejo, el querido pato Ureña, el segundo pato al aire porque el primero es el pato Peña Yo les deseo lo mejor A nombre de mi familia, a nombre de todos mis seres queridos Gracias por su paciencia, por su sintonía, de todo corazón Les queremos decir algo sencillo ¡Feliz Navidad! ¡Cuídense mucho! No olviden si les duele el dientecito mañana después de la panetoneada Vayan o llamen a la Clínica Maldonado 717-1085 Gracias al CPEC, el Centro de Informática Privada y Estudios Comerciales Ladislao Cabrera en Esteban Arce, 25 de Mayo Gracias también a los queridos amigos de Mega Autos PHP Si señores, Mega Autos PHP Hace posible que ustedes tengan el dinerito en la mano Sencillamente llamando a Mega Autos PHP 76 54 54 05 Vendan su automóvil, viejito usado Mega Autos PHP Gracias también a los queridos amigos de Tito Sestail Tito Sestail que tiene su nueva sucursal En la Juan de la Rosa Final, Casi América Edificio Juan Bosco 1 Y sus otras sucursales, zona sur, zona central, zona norte Teléfono 722 13 283 Tito Sestail Gracias a los queridísimos amigos de Planchitas Originales Lado Campo Ferial Atención normal mañana, pasado mañana, lunes, feriado con grupos en vivo Desde las 11 de la mañana en el sector sur de la Laguna Lalae Planchitas Originales Lado Campo Ferial A través de Radio Sismo 97.3 Radio La Mega 103.5 Hemos acompañado con el show del abuelito A través de sus aplicaciones en internet pueden descargar gratis también Hasta el día martes ¡Chaocito! ¡Feliz Navidad! 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 Este programa preparado con mucha creatividad, cariño e ingenio fue presentado por CPEC. Estudia una carrera corta, estudia contabilidad general, administración de empresas, mercadotecnia, sistemas informáticos, electrónica industrial, secretariado administrativo y mucho más. CPEC. Inscripciones abiertas. Visítanos en calle Ladislao Cabrera número trescientos veintiocho entre Esteban Arce y veinticinco de mayo. Teléfono cuatro veinticinco diecinueve veintisiete. WhatsApp siete noventa y siete cuarenta y nueve ochocientos. Visita nuestra página oficial www.cipec.edu.bo y síguenos en Facebook e Instagram. CPEC. Educación Superior Moderna. Queremos que muerda la tonta, queremos que muerda la tonta. Ya, ya, voy a morder, pero no empujen, sino un bastonazo les voy a dar. Ya, Benito, mordé de una vez. Oh, qué es, ¿eh? Esa mordida más chueca. Benito, esos dientes están más chueces que su bastón. Situaciones como esa están a la orden del día y la mala postura de los dientes nos expone a ser víctimas de burla, acoso, hasta bullying. Gracias a Dios, en Cochabamba tenemos la solución. Clínica de ortodoncia especializada Maldonado. Con especialidad en ortodoncia y todos sus sistemas modernos. Teléfono siete diecisiete diez ochenta cinco. Ahora sí, mis dientes están rectitos como mi conciencia. Gracias a la clínica de ortodoncia especializada Maldonado. Ya llegó a Bolivia ECO TV. Con ECO TV tienes acceso a miles de canales de todo el mundo. ECO TV disfruta de miles de películas, series, documentales, novelas y todo el contenido que te imagines para toda clase de usuarios. Solo necesitas conectar tu ECO TV a tu servicio de Wi-Fi o Internet. ECO TV es económico, es ecológico, libre de antenas parabólicas y cables externos. Llévalo donde tú quieras. Contacta ahora mismo con un ECO representante al número sesenta y uno sesenta y uno noventa y ocho ochenta y siete. ECO TV. ECO TV. Cumplimos con cada uno de nuestros clientes. Mega Autos PHP cierra la gestión dos mil veintidós con un rotundo éxito. En estos doce meses visitamos todas las provincias del departamento, comprando vehículos en cada municipio, ofreciendo calidad y cálidez a nuestros clientes. En estas fiestas de fin de año, no te quedes sin efectivo. Compramos tu vehículo al instante. Mega Autos PHP somos una empresa con más de diez años de éxito y garantía en el mercado. En Cochabamba te esperamos en la avenida Melchor Pérez del Guín y Capitán Víctor Ustaris. Nuestro teléfono piloto setenta y seis cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro en planchitas originales. Y este domingo de navidad los invitamos a disfrutar de la rica planchita, el pique a la plancha, el charquecán original y mucho más. Acompañados de la música en vivo de Versiente y el grupo femenino Mayu. Y continuando con los festejos navideños, en lunes feriado estaremos con Chasqui Folk y Maluca. En el sector sur de la Laguna Naray, Lavo Campo Ferial, planchitas originales. Les desea una feliz navidad a nombre de la familia Caero Acuña. Siempre invitados, pero nunca igualados. Marca registrada, ingreso libre. Este es un programa de mucha diversión, de lógica invertida de comunicación. La información no es nuestra especialidad, pero te la pasamos por pura necesidad. Música y locución, disfrutarás en esta fiesta. Aunque digan que el auditor ya está en horas extras. Hasta aquí llegamos con el show del abuelito. Gracias por tu sintonía y que tengas un lindo resto de jornada. Hasta la próxima. Radio Ritmo Bolivia, frecuencia en Cochabamba. Noventa y siete punto tres. Esta entidad está regulada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. Radio Ritmo Bolivia, donde toca tu música. Radio Ritmo Bolivia. Treinta y cuatro años. El dos mil veintidós, tocó ahorrar en esta Navidad. Puedes comprar Santa Claus en Dismajestad. Precios bajos, mejores marcas, la mayor variedad. Con las minicotas o al contado. Puedes comprar televisor, batidora, cocina, una compu, lavadora, microondas, celular. En Dismajestad. Puedes comprar en esta Navidad. En AXS, extendemos la oferta. Lo que pagas, te lo devolvemos. Aprovecha, solicita tu plan de AXS Internet o AXS Plus y la instalación y el primer mes solo te cuestan sesenta y cinco bolivianos. Y esos sesenta y cinco bolivianos que pagaste, te los devolvemos en tu segunda mensualidad. Conéctate con esta gran oferta y lo que pagas, te lo devolvemos. AXS, conectados con tu mundo. Para conocer fechas y condiciones, ingresa a triple W punto AXS Bolivia punto com. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Para las fiestas de fin de año, Sofía Pastelería te ofrece panetón tradicional, panetón de chocolate, rosca de Navidad, reyes, manzana, canela, rosca de miel de caña, cheque de manzana. Para empresas y cooperativas, Sofía Pastelería. Pedidos al teléfono siete cero siete cero ocho doscientos tres cuatro cincuenta quince cincuenta y nueve. Avenida Rovinas, España y Baptista. Sofía Pastelería, el dulce regalo. Les desea una feliz Navidad y próspero año nuevo. Sofía Pastelería. Un lugar bello y diferente. Mucha diversión para la gente. Vamos todos a gozar, piscina, sauna y restaurar. Avenida Blanco Galingo, kilómetro cinco y medio, zona Coña Coña. Teléfono cuatro cuarenta y cuatro cero cero cuarenta y seis. Azul y Azul, centro turístico. Mi familia reunida, mi amor, la Navidad, la cena más linda, los abrazos, la felicidad. Y el sabor de pavo Santa Rosa. Qué cosa más linda, mi familia unida. El espíritu navideño nos inunda. Y el sabor de pavo Santa Rosa. Pavo Santa Rosa, el sabor de la Navidad. Visítanos en www.adicola-mediosantarosa.com Reserve su pavo Santa Rosa al WhatsApp setenta y uno setenta y dos dieciséis sesenta y dos. Hola compadre, ¿qué estás haciendo por aquí? Buscando pues al campeón, cumpita. ¿El campeón? Compadre, debes estar de Chucky. ¿Cuál campeón si estamos lejos del estadio? ¿Qué? ¿Cuál estadio? El estadio de fútbol, compadre. ¿Acaso no estás buscando al campeón? No, pues cumpa, ¿qué pasa? Al tanque de agua campeón. De plástico Carmen, pues. El campeón de los tanques. Campeón en resistencia, en durabilidad y higiene. Campeón en garantía y calidad. Un tanque campeón por donde lo mire. Tanque campeón. ¿Tu compadre, tienes un tanque campeón en tu casa? ¿Crees que no, cumpa? Yo tengo un tanque perdedor. Porque pierde por todos lados. Y no hace mucho que lo compré. Ay, compadre. El tanque de agua campeón. De plásticos Carmen. Encuéntranos con nuestros distribuidores autorizados. Esta es una radio emisora afiliada a Asbora. Asbora. En Radio Ritmo. En Radio Ritmo. Es momento de escuchar el Mix 97. Mix 97. ¡Conoce! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué? Fantástico. Gracias por ver el video.